Música Bueno, mi nombre es Mónica Lopera y me estoy en el festival para el lanzamiento de mi película Antes del Fuego, lanzamiento mundial Cuando empecé a investigar del tema y cuando llego a estudiar a mis manos otra cosa que me impactó también fue darme cuenta que mi generación yo nací en el 85, en el año de la toma y tuve la oportunidad obviamente de hablar con mis amigas de mi generación un poco menores, un poco mayores y me di cuenta que estábamos todas muy poco informadas al respecto que no teníamos realmente claro qué había pasado ni qué había sido, ni cuáles habían sido, ni por qué, ni las consecuencias no teníamos ni idea del tema Para mí fue muy duro, muy doloroso, muy intenso, muy conmovedor estuvimos muy conmovidos todo el proceso Nunca se ha hablado del palacio realmente en cine y esta es un abrebocas a varias películas que vienen más adelante de otros directores que cuentan qué pasó adentro del palacio, bueno, de las víctimas también, los desaparecidos qué fortuna y qué regalo de la vida igual uno poder tener la posibilidad de contar esta historia para llegarla a tantos jóvenes y que sepamos nuestra historia y que sepamos lo que pasó los invito a todos al festival de verdad es una experiencia que todos deberían vivir porque está lleno de talento contamos nuestras historias, talento nacional, talento internacional qué mejor que este regalo y que esta posibilidad para mostrar al mundo lo que nosotros tenemos entonces, nada, es una invitación para todos 人生, talento internacional, talento internacional, talento internacional agrícola